Santa Cecilia, Virgen y Mártir, hora e intermedia sexta, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos, nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, venid y trabajad, nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, llenarla de pan, nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, construir la paz, nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste, levantar la ciudad, pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Escucha a mediodía, el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. En tierra extranjera guardé tus decretos, recuerda la palabra que diste a tu siervo de la que hiciste mi esperanza, este es mi consuelo en la aflicción, que tu promesa me da vida. Los insolentes me insultan sin parar, pero yo no me aparto de tus mandatos. Recordando tus antiguos mandamientos, Señor, quedé consolado. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Tus leyes eran mi corazón en tierra extranjera. De noche pronuncio tu nombre, Señor, y velando tus preceptos, esto es lo que a mí me toca, guardar tus decretos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En tierra extranjera guardé tus decretos, mecedad de los pecadores, el Señor cambiará la suerte de su pueblo y nosotros gozaremos. Dice el necio para sí, no hay Dios, se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Dios observa del deshielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados, no hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor, pues temblarán de espanto, porque Dios esparce los huesos del agresor y serán derrotados, porque Dios los rechaza. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y nosotros gozaremos. Petición de auxilio Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno, porque me libraste del peligro y he visto la derrota de mis enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Padre Santo, guárdanos en tu nombre para que seamos perfectamente uno, oremos, Dios nuestro, que revelaste a Pedro tu plan de salvación a todas las naciones, danos tu gracia para que todas nuestras acciones sean agradables a tus ojos y útiles a tu designio de amor y salvación universal, por Cristo nuestro Señor, amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.